Noticias del Barça, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Estas son las Barça News antes del partido del FC Barcelona contra el Sevilla Vamos ya por esa previa para contar cómo están las cosas referentes a la actualidad del equipo culé Hoy se entrenó a las órdenes de Ronald Koeman con diferentes ausencias en el entrenamiento más que destacadas Ya conocíamos los lesionados del Barça, Araujo fue el último, Sergi Roberto, Coutinho, Piqué y Ansu Fati Pues bien, a estos cinco se le unen tres más No estarán finalmente la convocatoria ni Sergiñodes, ni Martín Bregui, ni Miralem Piani ¿Y qué pasa con ellos? Pues Sergiñodes vuelve a tener molestias en el muslo No termina de encontrarse bien Sergiñodes y por eso no entra en esta convocatoria Piani tiene molestias en el pie y también tiene una elongación en el muslo Martín Bregui Por lo tanto, tres ausencias más para la convocatoria del Barcelona, un total de ocho bajas para este partido ante el Sevilla Una barbaridad Entran por eso en esta convocatoria tanto Conrad, como Guilaix Moriba, como incluso Alex Collado Necesita efectivo Ronald Koeman y las convoca de cara a este partido contra el Sevilla Plaga de bajas en el Barça, pero a problemas, soluciones Las bajas son para que la gente no estén bien, no estén bien físicamente Entonces prefiero llevar gente que están a cien y que están físicamente bien Yo creo que no es un momento de correr más riesgos Ya sabemos que nos falta mucha gente, tenemos muchas bajas Pero para cualquier problema hay una solución Pues tendrá que buscar Ronald Koeman la solución para formar de cara a ese partido contra el Sevilla Y de cara a lo que le viene por delante con tantos lesionados en el equipo blaugrana Sobre todo en defensa, que es donde más lesionados hay No está Piqué, no está Araujo, dos centrales que le faltan a este Barça Y también en ese lateral derecho, no está Sergi Roberto y no está Serginho Desk Y me he permitido la licencia de preparar estas tres posibles alineaciones Que puede tener el FC Barcelona respecto a la defensa La opción número uno es la opción que veo más posible Que es poner a Samuel Untiti como defensa a pie cambiado Como defensa a diestro sabemos que Mingueza es lateral Untiti defensa a pierna cambiada Y luego tendríamos al Englet y a Jordi Alba Sería la opción uno, la que yo creo que es más probable No sé cómo la veis vosotros La opción número dos mantiene a Mingueza en ese lateral Y baja Frenkie de Jona en la defensa Como pasó en el partido ante el Betis Podría ser también posible que Ronald Koeman apueste por eso Aunque no lo veo tan claro, ahora os cuento por qué Y la opción número tres sería cambiar a Mingueza Para quitarle de ese lateral que vuelva a esa posición de defensa central Y que en ese lateral derecho pues juegue Junior Firpo Al cual hemos visto ya en alguna ocasión jugar a banda cambiada No sé, veremos a ver por qué se decide Ronald Koeman finalmente en esta defensa Pero vamos, para mí la opción uno con Untiti a banda cambiada es la más posible No creo que el Barça cambie su esquema Pero vete tú a saber Hay que destacar que Koeman quiere poner a un defensa de defensa Que parece una evidencia Pero el otro día puso a Frenkie de Jong de defensa central Y comenta Koeman que prefiere casi poner a un defensa que juega ahí habitualmente Si podemos siempre es escoger un central Gente que están acostumbrados de jugar ahí Porque yo creo que también con Frenkie como ha estado últimamente En el medio campo perdimos algo O sea que quiere un defensa jugando en esa posición Por lo tanto para mí gana entero Samuel Untiti Que juegue ahí habitualmente en defensa Aunque sea pierna cambiada Le hemos visto a Untiti jugar en alguna ocasión a banda cambiada Y la verdad es que el futbolista lo ha hecho bien También parece que físicamente ya Untiti pues está mejor Todavía un poco tenemos que pensar en su estado Pero yo creo que en muchas partidos que ha jugado Yo creo que ha demostrado su calidad como central Y por lo tanto pues podría jugar en esa posición Samuel Untiti Acompañando a Klemel Englet en esa zaga del FC Barcelona ante el Sevilla Para mí es una posibilidad Si no está la opción Mingueza Un futbolista que lo ha hecho bien con este FC Barcelona Y mucha incertidumbre respecto a si llega o no Ronald Araujo a ese partido contra el PSG Seguramente sea complicado ese gran partido que tiene el Barça en el calendario Pero por lo menos de cada esta semana Pues oye tiene que apostar por Mingueza sí o sí Ya sea de lateral o ya sea de defensa central Un futbolista que considera Ronald Koeman a Mingueza Que está más que a la altura para jugar este tipo de partidos E incluso contra el PSG Así que si finalmente no llegara Aujo No habría que descartar que apueste por Mingueza Jugando en el centro de la defensa Jugador que puede jugar en diferentes posiciones Y ha crecido Ha crecido Y no tengo ni un miedo de poner un jovencito contra un equipo como París Pero yo creo que se merece estar Tiene un margen de mejoría Pero en general yo creo que está haciendo las cosas muy bien Es posible, es posible que juegue Mingueza en el centro de la defensa Porque además también se espera que ojo Seriño Des esté ya recuperado de cada ese partido contra el PSG Ahora tiene esas molestias en el muslo Pero Koeman no le quiere forzar porque le quiere al 100% contra el PSG Así que probablemente Des juegue a la derecha contra el PSG Mingueza si no llega Aujo juegue en la defensa Acompañado del Englet o un titi Yo diría que el Englet Y luego también Jordi Alba Digo yo, esto ha comentado Koeman sobre la situación de Seriño Desi Porque no ha ido convocado Seriño siempre ha seguido con molestias Ahora hemos dicho, bueno, que te dejamos fuera Y tienes que estar a 100 para entrar a la lista Y esto puede ser para sábado Si no, seguramente va a ser el partido de París Así que es un poco la situación en el Barça Con esta defensa en cuadro de cara a estos próximos partidos Duelos importantes para el Barça Muchas lesiones, 8 en total De hecho me echó este informe, aquí lo tenéis De los 8 jugadores lesionados por el Barça Ronald Araujo tiene esguince de tobillo Según comentaba ayer TV3 Podrían ser 3 semanas mínimos Según comentaba Mundo Deportivo Un mes, lo que esté de ausencia Seriño Des tiene molestias en el muslo Por lo que ha dicho Koeman Pues estaría como tarde ante el PSG Por lo tanto como máximo podría estar una semana ausente Pero habrá que ver si puede llegar a este fin de semana tiempo Seriño Des, por eso he puesto 4 días Pjanic no conocemos Tiene molestias en el pie Pendiente de evolución No tiene pinta de que sea nada grave Bregui tiene una elongación en el muslo El tiempo normal de baja de una elongación Son de 5 a 10 días Obviamente depende de cómo reaccione el cuerpo De cómo se recupere Veremos a ver, yo creo que si llegará ante el PSG Por lo menos espero, no sé Veremos a ver qué pasa Ansu Fati sí que hay mucha incertidumbre respecto a él Después de esta información que sacaron en TV3 De que habría tenido que volver a ser operado Y no descartaba una tercera operación De momento ha tenido una rotura de menisco Y bueno, pues esperaba que regresara Pero claro, ahora puede que sea más Y luego por último nos queda hablar de Gerard Pique Que ya le vimos correr el otro día No le quedaría demasiado Decían otro día en Sport que estaba recortando plazos Pero aún así yo creo que contra el PSG Llegaría muy justo Pero oye, quién sabe A lo mejor sorprende Gerard Pique Por eso lo pongo en interrogaciones Los que están en interrogaciones Aunque tengo dudas Con Coutinho, pues según el plazo que dieron La lesión de menisco Pues esperaba para finales de marzo Inicios de abril O sea que a Coutinho no le queda Y con Sergi Roberto Con esa lesión en recto femoral Parece que no es tan grave como la anterior Pero aún así estaría un mes de baja Según lo que sacaron otro día En ese parte médico en el Barça Por lo tanto es así como está la situación De los lesionados en el Barcelona La enfermería llena Pero bueno, el Barcelona tiene que seguir adelante Y pensar en ese partido ante el Sevilla Un Sevilla que llega en un buen momento de forma Al igual que el Barça Sobre todo en Liga llega bien Más allá de las remontadas en Copa Pues en Liga la cosa le ha ido bien Al FC Barcelona Lleva 6 partidos consecutivos ganando Lleva 11 sin perder Y el Sevilla por su parte De los últimos 17 partidos que ha jugado Ha perdido tan solo uno Por lo tanto Viene el Sevilla en este aspecto Llega también después de conseguir 7 victorias consecutivas Entre todas las competiciones El equipo de Jurel Lopetegui Y Lopetegui ha querido Pues analizar un poco Cómo llega el Barça La presencia de Messi Y también el trabajo de Ronald Koeman Buenas palabras Creo que ellos están En un muy buen momento Sinceramente Y nosotros también Creo que estamos con Con la ilusión Y con la confianza Yo creo que Barcelona Es un muy buen equipo con Messi Tiene futbolistas muy 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 buenos Al margen del mejor jugador del mundo Que el equipo tiene la mano De su entrenador Dentro de la calidad De los futbolistas Que tiene sin ninguna duda Creo que está haciendo Un muy buen trabajo Esa es mi sensación Desde la distancia Eso comentó Lopetegui Valorando el trabajo de Koeman El trabajo con la plantilla La verdad que es que Koeman Ha querido pues también ponderar Un poquito el esfuerzo Que están haciendo sus futbolistas Y las respuestas que están dando A esta temporada Koeman dice que la plantilla Se merece un 10 Doy un 10 a este equipo De momento Y esto es positivo Que tu entrenador Te mande este mensaje De que está satisfecho Con el trabajo Y con el esfuerzo De los jugadores Creo que es positivo Aún más si cabe En lo anímico Que el Barça Yo creo que anímicamente Llega fuerte Después de estas remontadas Pero si encima Koeman Dice que está satisfecho Que le pone un 10 a la plantilla Pues mira Eso que se llevan De cara a ese partido Contra el Sevilla Un Sevilla con bajas Importantes también No llegará finalmente Jesús Navas Lo ha confirmado Lopetegui Tampoco estará disponible Ocampos Que sube ese guince En el tobillo Y seguramente tampoco Lleguen ni Acuña Ni tampoco Óscar A este partido De cara al partido Contra el Barcelona Son un poquito Las ausencias Y posibles ausencias Que tiene Lopetegui En este encuentro De Copa del Rey Semifinales En el Sánchez Pizjuán Y más allá de ese partido Contra el Sevilla Luego al Barça Le espera el fin de semana El Alaves Y la semana siguiente Ese partido Contra el PSG Con el ambiente Un poco calentito Con el tema este De las declaraciones Del PSG Hablando acerca de Leo Messi Y también con la última portada De France Football Cosa que al Barça Mucha gracia No le ha hecho El otro día se metió Rudy García En este tema de Ronald Koeman Con lo de Memphis Depay Lo hizo en Vinesports Francia Rudy García Hablaba acerca de que Koeman no se queje De que el PSG hable de Messi Cuando él hablaba también De Memphis Depay E incluso cuando había acabado El mercado de fichajes Pues bien A Ronald Koeman Le han preguntado Por el tema de la portada De France Football Y también por estas declaraciones De Rudy García Las cuales a Koeman Le han hecho mucha gracia Si ellos quieren Hablar sobre Leo Sobre el futuro de Leo Bueno que hablan El único que Ahora entra Para un entrenador De Lyon Parece que le gusta mucho Entrar a la prensa Porque tiene más protagonismo Y que quiere Que hace No me importa Para mí No es un hombre importante Para mí Y los demás Yo creo que Tenemos que hacer nosotros Es preparar partido Pues dice Koeman Que a ver Que Rudy García Sale ahí de la nada Que no sabe Que tiene que ver Con este asunto Que es un tema de Messi El PSG y el Barça Y que lo compare Con lo de Depay Que se meta de repente Pues mucho sentido No tiene Lo que dijimos ayer Que Rudy García Había intentado meterle ahí El ataque Pero sinceramente No tenía mucho sentido Porque no son situaciones Comparables Ya que el Barça Juega contra el PSG Ya que Depay Aula Se han hablado mucho Acerca de la posibilidad De que este jugador Fichara por el Barça Incluso yo creo Que hasta el propio Rudy García Habló acerca del tema Pero aún así Pues lo dicho Ronald Koeman Pasa un poco De las palabras De Rudy García Y se centra En lo suyo Que es en jugar Ese partido Contra el PSG Y mientras tanto Con el tema Messi Sí que en el Barça Se han mostrado molestos Con las constantes Informaciones y declaraciones Procedentes Desde París Hoy ha sido preguntado Pochettino Acerca de este asunto Del tema Messi Y se ha querido excusar Un poco Diciendo que ellos Como jugadores Cuando les preguntan Por Leo Messi Y que ellos No son France Football Creo que estamos hablando De un periódico De una revista Que no tiene nada Que ver con París Aquí no hay ningún Tipo de De situación Controversial En ningún momento Se ha faltado el respeto En ningún momento Se ha hecho algo Que vaya en contra Y que vaya En una situación Que no sea la correcta Entendemos que los jugadores Pueden hablar Y pueden decir lo que quieran Hablan de sentimiento Como jugadores De Barcelona Jugadores de Real Madrid Pueden hablar de compañeros Que están en otros En otros equipos Aquí tenemos un respeto Total por todos Los clubes Por todos los jugadores Que están en otros En otros clubes También Y que no hay que Confundir Que una revista Como France Football Se ha hecho Una etapa como esa No tiene nada que ver Con Con Paris Saint Germain A ver Tiene sentido Lo que dice Pochettino Respecto a que ellos No son France Football Eso es verdad Pero obviamente Su director deportivo Leonardo Si que hablo acerca del tema Y si que lo dice Un France Football Así que si No entiendo que ellos No sean responsables De esta portada Pero si que son responsables De las palabras De Leonardo Y que también Pues al final Di María ha hablado Acerca de este tema No diciendo que le gustaría Jugar con Messi Sino diciendo que tiene Muchas posibilidades Hablando desde el punto de vista Pues de la intención Que tiene el equipo Entonces Esto también hay que tenerlo en cuenta Por lo tanto Si y no Yo creo que no es el mejor momento Para hablar acerca de este tema Porque lo he dicho Jugaban Barça y PSG Y hasta final de temporada Messi no acaba con trato Que hablar de esto Pues oye Cuando la temporada esté ya acabando Cuando la cosa esté un poco más avanzada Pues tendría más sentido Pero hablarlo antes de un partido Entre Barça y PSG No creo que sea El mejor momento Y que se siga repitiendo De esta manera Por parte de la prensa Y también por parte De jugadores y demás Creo que al final Pues no es positivo Y que luego dicen Que no hay intención Con el tema Messi Pero yo creo que públicamente Están intentando un poco Convencer a Messi A ver que tal Messi en ese partido Contra el PSG Como reacciona Si a lo mejor Le tienen más ganas al PSG Si le tiene menos Porque puede ser su próximo equipo Quién sabe lo que pasará Con el futuro de Messi Yo creo que ni Leo Lo tiene ahora mismo claro Está esperando estas elecciones Del FC Barcelona Por cierto Lo que sí está claro Es que Di María No estará en ese partido Contra el Barcelona Lo ha confirmado Pochettino En una semana El club comunicará Los pasos a seguir Con Ángel Eso indica que No va a poder estar Contra el Barcelona Por supuesto Por lo tanto No es casualidad El PSG ya sabe La baja de Bernat Confirmada Tampoco está Di María Confirmada también Por el propio Pochettino Que el Ornavas está ahí Y veremos a algún que otro jugador Que está en duda De cara a ese partido Contra el FC Barcelona La semana que viene Habrá tiempo para pensar Por parte del Barça En el PSG Y me gustaría conocer Tu opinión acerca De estas noticias del Barça De las Barça News Te lo dejo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Chao, chao Adiós Invincible Chau 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 Chau